Alguien que siempre dan la tecla, ¿no Tomás? Sin duda, también. Sin duda. Sin duda. Alguien que siempre dan la tecla es nuestro amigo, el compañero economista, compañero y amigo Fabián Medina. ¿Cómo andas? Fabián Medina, buenos días. Tomás García y aquí Nahuel Bianchi. Te saludamos en la mañana de Radio Reven. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. Seguimos transitando esta Argentina libertaria, que no es poco. Seguir transitándola realmente ya no es poco, realmente es como se pueda. Así que bueno, en eso estamos. Yo además de... en principio, bueno, siempre te quería obviamente hablar sobre la economía, pero tenés algún tema... vos siempre tenés bomba, vos siempre tenés temas muy interesantes que tenés ahí para desarrollar. ¿Querés tocar algún tema en especial que tengas en este momento? La verdad, Marta, que la economía va a llevar de la mano a la política, ya está en breve. En breve. ¿Cómo es el título? ¿La economía se va a llevar puesta a la política? Va a hacer que la política la acompañe sí o sí. Ok. El tema es el siguiente. El gobierno, sabemos que rompió todos los niveles de economía, la actividad económica, la desocupación, la pobreza. Ya lo veíamos sabiendo bien, la inflación no era el tema, porque, al con lo dicho del señor presidente de la Nación hoy, en el pasado, cualquier idiota puede bajar la inflación con recesión. ¿Sí? Bueno, de hecho, bajó la inflación con recesión. Si se van a la idiota, se van a la movilidad. El tema es, es así, vamos a bajar la inflación para darle bola, hablando de Mariclón. Yo prefiero bajar la inflación con producción, no con recesión, con el sentido inmenso. Ese soy yo. El que está gobernándose, la gente dijo que, en la inflación, habrá estado dando cuenta que el problema de la venta de combustible y la pobreza, vamos a tener problemas con las boletas de servicios, ya que mes, porque le quitaron parte de los subsidios, o sea, que sin aumentar la tarifa, el bolsillo lo está sintiendo. Por cuatro, por cinco veces, las boletas de núcleo, de combustible, se quedaron sin reserva del mando central, el último dato que uno tiene, son de 6.000 millones negativos de reserva. El ministro Caputo viajó al G20 de Brasil a pedirle al Fondo Monetario que le mande 15, aquellos 15.000 millones que Alberto Fernández dijo que yo no los quería porque era imposible de pagar. Es una realidad, es imposible de pagar. El Fondo Monetario desde mi vida se lo lleva, cuando ya vi que esa foto, no sabemos si es foto shockeada o qué, que le falta la mano, porque generalmente le ha dado la mano a la puta y la perdieron, no sabemos. Bueno, me dijo que no. Se reunió ayer con el J.D. de Estados Unidos que dijo que no. Tiene un problema muy grave en las reservas. Se está quedando sin nada para bajar el valor del dólar blue y los dólares financieros. En ocho días hábiles gastó 4.100 millones de bonos que quedaban de la deuda remanente del 2020 remanente que siempre se hace lo nuevo. Los gastó en ocho días hábiles. Se quedaron sin reservas de bonos para regular el mercado. O sea, después, la semana pasada, le metieron a los banqueros, a los banqueros lo que es los seguros bancarios para el Banco Central, ya en ese punto, que eran de 20 millones con una red larga, o sea, 20 y 12 ceros atrás. Le dio el Lefi a un año en pesos por 17, o sea, les manotearon de bolsillo 15 por ciento. Cuando se quejaron el ministro y el presidente del Banco Central, le dijeron, ¿es esto? Un bono en dólares a 20 años, tal cual como veníamos avisando, un plan bono, espero privado lo que vino haciendo. Eso a los banqueros no les hizo nada. Y como ya han descontado las justicias, saben que no tienen más bonos para regular el mercado, quedan a disposición de la buena voluntad de los banqueros que no quieran entrar en el mercado de bonos comprando la cantidad diaria un poco, pidiendo más de los bonos que se venden, con lo cual el valor sube, sube el dólar blue y yo calculo que vas a llegar a valores de 1.700, 1.800 más temprano que tarde, también está la semana que viene, o estábamos a otra, con lo cual el ministro, como es normal y habitual en el mismo, agarra las varijas y se va a tomar suelo a Brasil. Muy bien. Lo cual después viene una devaluación, otra devaluación mozo como diciembre, devaluación mozo me refiero que el Fondo Monetario está pidiendo 1.900, el campo está pidiendo 1.900, está en 9.20 el oficial, 9.30, 9.50, estamos hablando de por lo menos un 100% de devaluación en manos de Esper o de Daniel Raidel, que es el jefe de asesores económicos, el presidente, porque no creo que Sturzenegger se meta en ese juego. Puede ser muy, todo lo que le diga, pero no creo que seguiría acá. La gente después, después la gente va a ver si resiste o no resiste el ajuste. ¿Por qué? Porque ese 100, 110% de aumento significa que te va a poner el doble el gas, la luz, el agua, el combustible y se va a correr a inflar, se podría llegar a correr la inflación en cuatro meses de esta vuelta. Tal vez en el día se caigan en seis. Por eso yo te digo que la economía va a llevarle la mano a la política de este campo. Fadi, ¿cómo ves estas noticias que están girando por los distintos medios oficialistas que dicen que los salarios le están ganando la inflación? en estos últimos meses. Digamos, algo que ninguna persona está sintiéndolo por lo menos. A ver, por mi lado soy la realidad. Puedo haberme ganado un mes, pero hace seis meses que venís perdiendo. ¿Cuál es la diferencia? 8% contra 4, pero cuando tenía 25 no tenía 25% de aumento, cuando tenía 20 no tenía 20% de aumento, cuando tuviste 25 generado por ellos, esta es una quinta recesión o depresión autogenerada porque no saben cómo salir de la misma depresión a la cual ellos mandaron al país. El RIGI no es solución. El RIGI lo único lo único que genera es para hoy a preparar ni siquiera de trabajadores argentinos. Lo que les permite traer trabajadores del exterior inclusive llevarse todo lo que sea lo que traen se lo pueden llevar. O sea, ¿cuál es la detenida? ¿Qué tarda? Es a ver, el gobierno está apuntando a que gane Donald Trump en enero, pero el problema es que estamos en julio, tiene seis meses, vos te... Está bien que el gobierno de esos seis, siete meses que comenzó, pero eso no significa que la gente ha jugado un año hambriada. cuando a la gente cuando a los padres les falte la comida para darle a los hijos, yo no sé qué punto va a ser de no salir a la calle a buscar la comida. A ver, vas a generar odios más grandes de los padres con los que ellos llegaron a gobierno. de hecho, ya tenés... Fíjate que cualquiera de los últimos dos gobiernos, para avanzar mucho en detalle, a esta altura, Mauricio Macri tenía más del sesenta por ciento de aprobación y Alberto tenía más del ochenta. Él no llega al cincuenta. Se están creciendo los jugadores propios. Y todos los funcionarios que se quedaron del gobierno anterior y del otro gobierno es por decisión propia. Nadie les dijo que se quede, salvo la nueva administración que le dijeron que querían que se queden y ellos decidieron quedarse. No hay decisión política de ningún jefe de que se hayan quedado. Lo aviso porque no van a decir que hay mucho del gobierno anterior. Esa es una realidad. pero también hay gente que viene del gobierno de Cambiemos en 2016 hasta ahora que siguen los mismos cargos de ser funcionarios. Entonces, ¿cuánto va a durar? Va a durar lo que la gente resista, digamos. por eso te digo, la economía va a llevar de la mano a la política y como la economía es una ciencia social, lo que despierta a la política es la sociedad. ¿Y qué peso puede tener el tema de FMI? Porque pareciera como que el FMI no está muy convencido de apoyar a este gobierno pese a que hace un ajuste más más grueso justamente del que piden pero pareciera como que igual no les convence, ¿no? Vos podrías por ahí en la prega podrías decir bueno, este gobierno con el FMI se va a llevar 10 puntos porque es un ajustador hace todo y más de lo que piden. Pero pareciera que no hay tanta... De hecho, de hecho, mi ley hace acusaciones de operaciones de uno de los funcionarios del FMI contra su gobierno ¿qué opinas de eso? Mira, la verdad marca que el FMI después del ajuste brutal que hizo este gobierno porque es brutal lo que hace es a la bestia vos no podés por ejemplo por tener sospecha de corrupción eliminar los medicamentos oncológicos no podés quitar prestaciones por discapacidad no podés eliminar tantas cosas que están eliminando de la cultura no podés teniendo comida no distribuirla el FMI le dijo que tiene que cuidar a los más vulnerables el FMI lo dice por lo menos no, lo dice por algo mucho más directo ascendiendo en el estallido social la crisis social es una crisis económica financiera y el FMI no cobra más y lo que dijo de Rodrigo Valdés el jefe del Ministerio Occidental eso no se alaza porque no le dan lo que ellos quieren operan como nombres caprichosos la primera marca que le están pidiendo 15.000 millones de dólares no se los quiera les pide la baja de la tasa por haber firmado 58.000 millones de dólares por día 10 creemos que eso lo firmó Caputo en mayo y en agosto de 2018 lo firmó él los acuerdos o sea que mejor que él no lo conocen nadie el acuerdo original después fue Gumbani renegoció fue Masta y terminó de salvar la renegociación y ellos quieren que se agarren el acuerdo original lo cual el acuerdo original ya está cerrado el acuerdo original del 58 bajó por el 44 y medio por el 55 ellos quieren que le den la diferencia para lo cual tienen que tener un nuevo préstamo y vienen las condiciones argentinas que no tenés reservas no tenés generación acumulación de reservas tampoco no está generando trabajo está generando desocupado está subiendo la pobreza está empezando a meter de vuelta de lleno en la iglesia a poner un del Papa entonces el EF no le va a dar nada lo llamó a Rodrigo Valdés porque el ministro cree que Rodrigo Valdés está operando en el Fondo Monetario para que Sturzenegger sea el ministro de Economía a ver muchachos cóntenla con la manía persecutoria estamos grandes si no saben resolver los problemas digan la verdad no nos podemos resolver vamos a una gran confluencia nacional política nacional y vamos a ver cómo sacamos el país adelante eso lo que fue el pacto de mayo que se firmó en julio no fue un pacto un pacto es cuando vos negociás y das cosas y bajás cosas tuyas y aceptar lo que te dicen los demás lo que ellos hicieron es como se firman los contratos de la lesión en turismo ellos te dan un esquema y vos tienes que adherir o no adherir eso no es un pacto eso es un contrato de la lesión y para el contrato de la lesión tenés que dejar un montón de cosas tuyas al lado es una gran cachivacheada lo que están haciendo a nivel político y están cerrados como viviendo en Narnia y la verdad no entienden nada de lo que es la gestión de gobierno no sé si son inigentes o inoperantes o por eso la cruza de los dos claro ¿qué les decís? viste que se está diciendo mucho en las redes y algunos también funcionarios hablando como que a masa los organismos internacionales firmaban cualquier cosa ¿no? y le daban plata por cualquier cosa y que con este gobierno no pasa ¿no? como dice ¿vos qué le decís a eso? te voy a dar un dato de eso cuando entra Rodrigo Valdés recordemos lo que llamó masa llamó a Maurice Clavet Carón que era el anterior que es el hemisferio occidental del Fondo Monetario que está ahora en el BID y a la red le dijo Maurice ¿qué hiciste? me dejaste solo y me pusiste a un chileno que encima nos odia o sea el Rodrigo Valdés no le firmaba lo que quería a masa lo que masa quería ¿eh? ¿quedó claro? ellos hablan porque no consiguen desde lo racional que le firmen lo que ellos quieren que le firmen son menes caprichosos son chicos a los que nunca le dijeron que no en su casa y que nunca tuvieron que salir a pelear y poner el lomo para pelear y la cabeza en serio pero vos tenés que saber negociar a ver vos podés negociar vos vas a negociar lo vas a imponer una negociación desáspera una negociación puede durarte de 4 a 6 meses lo que te está diciendo el presidente ayer para la fin de año tenemos el acuerdo sonador es mentira porque ya te dijeron que no 3 meses este año y te dijeron que no en vivo 3 veces y 4 veces te mandan una nota diciendo que no te lo van a dar él quiere ganar tiempo para llegar a la elección de noviembre en Estados Unidos según él gana Trump yo te digo hoy tengo mi la campaña también estaba dirigida contra Biden Biden se baja los descoloca llega a Harris y si a Harris les puede llegar a su mamá por ejemplo Michelle Obama de vicepresidente o vicepresidenta yo creo que a Trump lo aplastó pero supongamos que inclusive así gane Trump ¿no? se gana Trump en noviembre asume el 20 de enero y hasta mayo no puede disponer de fotos porque tiene que reacomodarse en el esquema de poder o sea ¿vas a aguantar un año? si tenés 6.000 millones de reservas negativas tenés pago de deuda para hacer la parte de que para mí estarían vaciando el Banco Central fíjate los países después de los últimos 10-15 años vienen comprando oro ¿por qué? porque el esquema del dólar que fue el que suplanto al patrón oro después de la segunda guerra empieza a tener muchas diferencias de valores de oro y entonces empezaron a comprar oro y esto le había comprado oro en 2006 2005 2006 cuando le paga el fondo monetario y después de eso lo que hace esta misma dupla Sturzenegger Caputo manda los 11.000 kilos de oro que había a empeñarlo para que se entienda fácil lo pone como garantía real y le dan 500 millones de dólares en 2018 en 2019 Argentina no tenía los 500 millones de dólares y erde el oro ¿sí? en 2021 Alberto según este monigote el peor presidente de la historia yo digo que el peor presidente de la historia es él junto con Fernando de la Rúa de la historia moderna vuelve a comprar 11.000 kilos de oro de pingotes ellos llegan los encuentros y como no hay nada le van a sacar plata no hay más billetes donde abascar porque si van le tienen que pagar a China también empeñan el oro de nuevo pero por 4.700 millones de dólares por un lado todavía faltan 40 días para que lo entreguen por el otro lado hace 50 días atrás con el decreto 23 de este año de DU el ministro Caputo saca 3.200 millones de dólares de la reserva del banco central y la manda al tesoro y este fin de semana el otro fin de semana pasado el domingo Pablo Quir el secretario de finanzas anuncia que Argentina va a hacer un fideicomiso en Estados Unidos por el monto de lo que hay que pagar en enero a los bonitas que son 1.525 millones de dólares primer dato la ley de fideicomisos en Argentina y Estados Unidos son exactamente iguales porque la nuestra es una copia de la de ellos o sea que lo podrías haber hecho allá o lo podrías haber hecho acá la diferencia es que allá lo pones únicamente con el con la firma del ministro y yo te diría que la tendrías que haber puesto con la firma del ministro y el auditor general de la nación que pertenece a la oposición y le das transparencia tanto allá como acá pero además de eso ¿te acudiste que yo te dije que gastaron 4.100 millones de dólares en boro para gastar los 50 pesos el billete? bueno eso 4.100 millones te generan 150 millones de dólares adicionales para pagar en enero o sea están sacando del centro están sacando del centro casi 10.000 millones de dólares eso no es un saneamiento eso es un por eso yo digo que estarían vaciando el central los muchachos no saben nada lo único que saben hacer son negocios y están de los no de los mostradores Caputo se puede ir tranquilo de la función pública porque puso que un socio de la consultora presidente del banco central y los dos asesores lo nombraron del directorio del central a mi forma de verlo vos tenés que saber muy bien lo que hace cuando estás en la gestión pública si no sos susceptible de tener juicios en serio la realidad marca que hasta Marijuan lo corre ahora o sea digamos la web el fiscal Marijuan que yo sepa pero ahorita no diría nada no y nos corre igual entonces son muy desrolijos hacen a lo bruto no saben trabajar lo único que saben es hacer negocios no van a tener que pagar por los negocios que hagan el problema es que está cambiando el país estamos poniendo a todos exactamente estamos poniendo a todos Fabián Medina te agradecemos mucho como siempre te ha vuelto gracias un abrazo